¡Wooow! ¡Se va a solar! Ahora, ¿y esta casa va a significar el dinero suficiente, tú me decís, para hacer cuántas casas? Depende del precio de venta, pero esto vamos a, yo te diría que un mínimo, un mínimo de 80 casas de primer nivel, casas de viviendas sociales de primer nivel completamente sustentables. Perdón, perdón, y por lo tanto, quien la compre, podría sentirse también... Partícipe, claro. Claro, haciendo, porque además aquí, yo creo que es el llamado que hay que hacer, o sea, hay que llamar a los millonarios de buen corazón que quieran quedarse con una casa con este nivel... Muy bien ubicada. Muy bien ubicada, y que van a sentir que con ese dinero van a financiar un proyecto de un valor extraordinario. Es que eso es, mira, si a nosotros nos impacta todo lo demás, la casa, el cómo está construida, o sea, todos sus interiores, pero al final lo que nos importa y por qué estamos todos aquí es por el objeto último, que es construir un barrio y una casa y una villa que sea completamente sustentable y para gente que no ha tenido la oportunidad. Entonces aquí hay una paradoja. Claro, claro, claro. Se vende una casa gigante de estas características para que otras personas puedan acceder a su barrio. Sí, pero es muy bonito porque, por otro lado, quien se compre esta casa podría en algún momento, pongámosle, sentirse un poco culpable y decir, no, no, ¿cómo me voy a comprar esta? O sea, pero de repente si a mí me dicen, oye, si compráis esta casa, estáis ayudando a 80 o 100 familias. Sí. Con la compra otra cosa. O sea, si yo tengo toda la plata, la compro feliz. ¿El proyecto va a estar ubicado allá en un lugar definido? Estamos viendo, estamos en conversaciones con distintos localidades, comités de vivienda de la Araucanía. Perfecto. De los ríos y de los lagos. ¡Qué río! Y probablemente estemos en dos de esas regiones. O sea, no va a ser solamente una villa. ¿Y cómo se va a llamar la villa? Leonardo Farc. No, por supuesto. Sí, él no lo pidió, ¿verdad? Él nunca lo pidió y nada, pero nosotros le queremos hacer un reconocimiento. De todas maneras, si hay... Yo lo encuentro. ¿Y sabe qué pasa? Por lo menos la primera casa, debe ser como la de Cachagua, como el pelo de Farca. Ya, la de Coirón. Ya, ¿pa' qué? Ahora, está muy bien mantenida la casa. No, la casa, sí. ¿Y está sin ocupar hace tiempo? Está sin ocupar hace un tiempo, sí. Pero está mantenida perfecta. Y después cuando veamos las piezas y todo lo demás... Vamos, vamos a verlo, vamos a verlo. Oye, se pasó. Se pasó. Comparini, mira, el living, ¿no lo hemos visto? Ah, el living, ya, perfecto. Está bueno, también el cortinaje con todo su... Sí, pero además, mírate el sofá, oye. ¿Te sientes bien? ¿Te hallas? Es que me encanta, me encanta el poder de los símbolos. Eso es lo que me raya. Me encanta, porque yo creo que nosotros no hemos caído en la cuenta, digo nosotros como bichos, digamos. No, no hemos caído en la cuenta del poder de los signos. Porque al final uno es quien desea ser, ¿o no? Y todo el esfuerzo de su vida es justamente por lograr ser quien ese que uno desea ser. Que ese es un poco la parábola de Citizen Kane, ¿cierto? Y yo creo que ese es el regalo de la modernidad, lo que hemos hablado tantas veces. Que la modernidad, a diferencia en el año 1000, o en el 1200, o en el 1400, la modernidad nos regaló una cosa. Ese poder que nos permite pensar que todos podemos ser príncipes. Mira. Claro, esa es la modernidad, la meritocracia. Se le pone el empeño suficiente, tiene suérdito. Que tú a partir del mérito, el sueño americano, el mérito, el mérito, digámoslo así, el mérito. O sea, la modernidad nos regaló la posibilidad de que todos podemos ser príncipes. No hay que haber nacido con la sangre azul. Esto es una manera, ¿cierto? A través del poder económico, asumo, de terminar siendo príncipe. Tú eres un príncipe. Estás en el lugar donde estaría el príncipe, en una arquitectura de príncipe, en un sofá de príncipe, con ritualidad de príncipe. ¿Me entiendes o no? Ah, ya. Entonces, este es el sector. Solo esa ala era para comedor y living. ¿Ese debe ser el baño de visita? Sí. ¿El baño de visita? Ah, con Parini. Mira qué bueno. Baño de visitas. Mira, mira. ¿Qué te parece el baño de visita? Yo podría vivir ahí. Oye, no, pero mira, mira, mira. Hasta te combina con los pantalones, las chicas y todo. Imagínate. ¿Y? Oye, y aquí el guardarropía. Ah, para dejar ahí los abrigos. Llega la visita y ellos pueden dejar su... Porque está todo muy calefaccionado. No es necesario andar con nada, claro. Oh, pero... Y aquí empieza el ala piezas. El ala piezas y el escritorio. No, 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 o sea, tenés tu propia terma romana, claro, no te puedo creer, claro, ya, dormitorios, ya, aquí una salita, una salita, algo sencillo, perfecto, por eso me contaba que la familia pasaba mucho tiempo. Ya, esta es una sala muy utilizada, ya. Aquí veían City Tour. Aquí, mira. Ta, ta, ta. Y Leonardo decía, ¿y si le donamos la casa mejor a City Tour? ¿Por qué no? Hubo dudas, hubo dudas. Claro, yo veo que Federico y Cosparini necesitan ayuda. Necesitan un lugar para observar la ciudad. Leonardo, estás a tiempo todo. Esta pieza, yo creo que yo me la pelaría porque es la que tiene la vista para Santiago perfecta. No, esta pieza está muy buena. Y la seguridad que nadie te va a tapar la vista. Y ahí abajo parece que tiene una cancha de squash. Una cancha de chetén y una de racquetbol, sé. ¿Qué son de la casa? Son de la casa, el muro escalado. Perfecto. No, 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 no. Ah, le hicieron un refalín de un castillo refalín. O sea, yo venía hace rato diciendo que esto estaba pasado error. Oye, pero es que los príncipes necesitan vivir en un castillo. Te vas a tirar por Rafalín Se prendió la luz sola Ah, se prendió la luz Que allá se manejan, todas las piezas tienen como estuvo Espérate, la escalera Es un mueble Es un clóset la escalera Y arriba hay una cama O es solo para tirarse por Rafalín Arriba hay una cama Arriba aquí hay una cama Comparini No, te puedo creer ¿Y la D de allá será Disneylandia? Atrás hay una D ¿Disneylandia? No, pero espérate Comparini No, esto se pasó Esto sí que supera cualquier cosa Ahora, esto está claro que fue un agregado Que hicieron mucho después de construir la casa Ahora, está claro que es para gente más chica Porque el poto me quedó muy apretado A ver ¿Podrías refalarte? Mira, si me tiré por paraíso para abajo ¿Cómo no me voy a poder tirar por aquí? La mancha que está esperando Vamos Yo creo que detrás de esto había una intención de eliminar a un niño Oye, ese paso Espérate No, además esta es la cama de una princesa ¿Qué te parece? Y tiene tele aquí adentro Tiene tele aquí adentro No, o sea No, lo que se llama malquilear a los hijos Tú después de esto ¿Cómo convencí a alguien que no es príncipe? Claro Usted no es una princesa Es como sí, pero no No, no